Nunca trates de entenderte ni entenderme, eso es como perder el tiempo A que perderlo si podemos abrazarnos y que los años decidan como juzgarnos Amo la vida cuando teniéndote cerca me dices te extraño Amo el silencio cuando me dices te quiero, amo las dudas que te siembro porque quiero Yo contigo me reinvento, a tu lado hacerme viejo, que se caiga el universo siempre y cuando siempre estés tú Yo contigo juego a todo, a donde quieras si es contigo yo me voy, que ser tu amigo para mi no es una opción Amo la vida cuando teniéndote cerca me dices te extraño Yo contigo juego a todo, a donde quieras si es contigo yo me voy, que ser tu amigo para mi no es una opción Amo la vida cuando teniéndote cerca me dices te extraño Yo contigo decidí jugarlo todo Nunca trates de entender Yo contigo, yo contigo quiero todo Yo contigo, yo contigo quiero todo Nunca trates de entender lo que no entiende el corazón Lo digo en serio Busca respuesta donde ya las encontramos Como quien dice eso es chover sobre mojado Amo la vida cuando teniéndote cerca me dices te extraño Amo el silencio cuando me dices te quiero Amo las dudas que te siembro porque quiero Yo contigo me reinvento, a tu lado hacerme viejo, que se caiga el universo siempre y cuando siempre estés tú Yo contigo juego a todo, a donde quieras si es contigo yo me voy, que ser tu amigo para mi no es una opción Amo la vida cuando teniéndote cerca me dices te extraño Yo contigo juego a todo, a donde quieras si es contigo yo me voy, que ser tu amigo para mi no es una opción Amo la vida cuando teniéndote cerca me dices te extraño Ay, ay, ay